Allá en Puebla. Cuando me dices de ellos, ¿te refieres a? A, evidentemente, Morena, su campaña, su coordinador. Entonces, ¿de parte de quién? Osvaldo González es del colectivo Escuchen Todos, organizador de esta manifestación el domingo. Osvaldo, gracias y buenos días. Sí, buenos días, Azucena. Gracias por tomarme la comunicación. A ver, ¿de dónde viene esta convocatoria que ya les huele mal al equipo de Xochitl Galvez, Osvaldo? Sí, mira, esta convocatoria nace a raíz de los continuos llamados que ha hecho la candidata Xochitl Galvez a través de sus entrevistas en relación a que los ciudadanos apoyemos su campaña. En el encuentro que tuvo hace poco con Coparmex, ella en su parte final de ese encuentro hace una convocatoria o un llamado a los empresarios para que se unan a su campaña. Ajá. Y es por eso que en una de esas, yo, junto con unos amigos, decidimos lanzar esa convocatoria. Queremos aclarar que no formamos parte de la campaña sucia de ningún partido. Hicimos esta convocatoria con la mejor intención de apoyar al proyecto de Xochitl. Y pues es así nada más. Bueno, oye, y bajaron toda la, o sea, ya no va a haber esta manifestación porque veo que bajaron toda la publicidad, la convocatoria. Mira, desactivamos lo que es la cuenta porque a raíz de que el señor Maximiliano Cortázar hace la declaración que formamos parte de la guerra sucia, de que ellos no han hecho esta convocatoria, se nos deja venir una luz de comentarios negativos. Entonces, por eso decidimos bajar la cuenta. Oye, ¿y sigue en pie esta manifestación o ya mejor lo dejaron por la paz? Oh, no, porque haz de cuenta es como cuando tú estás preparando una sopa y te está quedando muy rica y de repente le cae la mosca. Entonces, pues, es obvio que debido a que cómo se están dando las cosas, pues, a lo mejor ya mucha gente no va a ir. Híjole, oye, ¿y no intentaron hablar con Max Cortázar, con el equipo de Xochitl Galvez, para explicarles, pues, que era un apoyo ciudadano, espontáneo? Mira, este, como la convocatoria la hicimos a través de X, este, yo intenté ponerme en contacto con Xochitl o con cualquiera de su equipo, pero no, muchos no te dan la opción para mandarles un mensaje. Solamente con Maximiliano Cortázar encontramos la posibilidad de mandarle un mensaje directo a través de X. Y yo creo que fue por eso que él se enteró, porque se lo mandamos ayer durante el día, en el cual lo invitábamos a esta concentración, este, en donde únicamente lo que íbamos a hacer es, pues, gritar consignas a favor de Xochitl. Y también era como alzar la voz en contra de las encuestas, exclusivamente o principalmente por la última publicación que hizo Reforma, en donde le da una gran ventaja a la candidata de la oposición. Nosotros no estamos de acuerdo con las encuestas. Creemos que una encuesta no hace una elección, sino más bien son los votos de toda la ciudadanía. Y en realidad eso es lo que queríamos manifestar en esa concentración. Bueno, pues, ¿a qué se dedican ustedes? Perdóname lo que me puedas decir, porque, bueno, en este momento es complicadísimo, complicadísimo exponer, por supuesto, información, datos en redes sociales. Es brutal, ¿no?, los ataques a los que son víctimas algunas de las personas. Ustedes son empresarios, estudiantes, son de la Ciudad de México, de otros estados de la República. ¿De dónde, Osvaldo? Mira, soy originario de la Ciudad de México, pero radico en Nuevo León. Soy un microempresario y todo surgió con la idea de apoyar a la candidata. ¿Cuántas personas más o menos tenías ya confirmadas para el domingo? Pues, en realidad, haz de cuenta que no llevamos una lista de cuántas iban a acudir, ¿verdad? Pero sí se había armado un gran revuelo en cuanto a esa concentración, porque la empezamos a publicitar desde la semana pasada. Bueno, entonces se acabó. Ya no hay concentración, no hay convocatoria. ¿Lo van a intentar nuevamente? ¿O qué le dirías a Xochitl Galvez, Osvaldo? Bueno, yo lo que les diría a ellos es que cuiden lo que dicen, porque si la candidata está haciendo la invitación a la ciudadanía para que uno se ponga las pilas, para que los apoyen en su campaña, obviamente uno no está obligado a notificarles, ¿sabe qué voy a hacer esta concentración o voy a hacer este evento a favor de usted, verdad? Nada, nada, nada. Bueno, pues ni hablar, ni hablar ahí. Ustedes no tienen ninguna relación con Morena, con el PT, con el Verde, con el equipo de campaña de la 4T, nada. No. Bueno, pues muchas gracias por la aclaración, Osvaldo, y pues ya planearán algunas otras actividades, supongo. Eres muy amable y gracias. Gracias a usted, hasta luego. Ayer, ahí en Palacio Nacional...